Comunicado a la opinión pública. Transcurridos más de seis meses de la realización de los trabajos de reposición de parte del alcantarillado del tramo comprendido entre la calle Sexta y Carreras 13 y 14 del barrio El Ecuador, los habitantes de ese sector le solicitan en forma comedida y de manera urgente al señor Libardo Ceballes Forero, gerente de la empresa Aguas y Aseo del municipio del Pital y del Agrado, se disne llevar a cabo la repavimentación de esta calle, ya que el pavimento fue levantado para esas tareas sin que a la fecha se haya adelantado esta obra con el fin de dejar la vía en el mismo estado o en mejores condiciones a como se encontraba antes. Cabe anotar que fueron muchos los inconvenientes que esta obra le causó al sector como para tener que esperar más y ver que la calle quede en óptimas condiciones de tránsito, sumado a la obligación de parte del gerente de dejar la vía nuevamente cementada. Atentamente, la comunidad de la calle Sexta y Carreras 13 y 14 del barrio El Ecuador.